Hola chicos, bienvenidos, porque vamos... Hola, hola, ¿qué tal estáis todos? Pues estamos aquí presentando el nuevo salchichón a la pimienta extra en finas lonchas, 100 gramos, de origen España y sin gluten. Bueno, a ver, 125 de carne, proteína de soja, estrosa, especies en concentrado de remolacha, difosfatos, trifosfatos, aromas conservadores, nitratato, potásico, nitratato sótico, antioxidante, ascórbico sótico, 5% de pimienta de cobertura, tratamiento de superficie, conservador, natalmicina, bueno, boadas, 180, CSA, Paisen, San Juan Bosco, 51, 107, 1007, Girona, para Lidl, supermercado, SAU. Y han besado en la atmósfera protectora, salchichón extra con proteínas de leche. Ah, muy bueno, mira qué grande, han aumentado. Y además, este tiene más cantidad y tiene mucha pimienta, y se le anota. Compradlo. Sin potenciadores del sabor. Muy bueno, y adiós.